Voy a salir por aquí porque salir por la puerta no sé yo si es buena idea. Voy a salir por aquí no un poco, se me está viendo esto de aquí de frente. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas. Están muertísimos. Vale, y voy a dejar de usar esto que me lo cargo. Joder, se me dio el tiro. ¿Han muerto a todos? Pues muy bien, oye, yo que me alegro. Eh, vale, arreglemos esto. Sí, tengo chatarra justo para repararlo. Así que perfecto. Bien, pues muertos estos que han aparecido por aquí, los había escuchado, había escuchado a motos. Podría haber salido por la puerta principal, pero claro, no tenía mucho sentido eso. Voy a solotear esto y me llevo esta tarra. Me llevo esta tarra de aquí, dos o tres, ¿no? Tres, pues perfecto. Pues perfecto porque ahora, como comentábamos antes, la chatarra es bastante importante para tener nuestro poste con pinchos siempre listo. Y la horna que había ahí arriba, pues, o no estaría arriba ya, o no sé. Resistencia agotada, sí, sí, la moto la hemos aparcado lejos. La he dejado lejos por si acaso, ¿no? Para no hacer ruido. ¿Dónde que ir? ¿Dónde vamos? Al que momento de ir a Mike. Pues podemos hacer un viaje rápido y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y vamos a tomar un momento de tranquilidad, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos ido despacio, hemos ido lento, pero... Uf, es que, madre mía, la cantidad de engendros que había. Seis nidos que hemos tenido que reventar. La horda que primero la hemos esquivado. Y después, por suerte, o no la hemos alertado, o ya no estaba ahí. Eh, pero esa horda, ojo. Esa horda, ojo, que nos hemos tenido que ir de ahí. Hemos hecho que sea de día para que fuese un poco más sencillo. Eh, complicado, ¿eh? Complicado todo ese tema. ¿Puedo entrar con la moto? Voy a entrar con la moto. Porque, total, si después tengo que pagar por acercarla, para llenarle el combustible... Pfff, pues la meto yo ya para adentro, ¿no? Ya que estamos. Sí que es verdad que, claro, si la dejo ahí fuera... No, es que, aunque la deje ahí fuera, si la pido, necesitaré... Tengo que pagar. Y gastará más combustible, ¿no? Por haberlo traído hasta aquí. Es una tontería, no ahorras combustible dejándola fuera ni nada. Bueno, vamos a ver qué se cuenta por aquí, de Lisa. Lisa, que quiero olvidar. ¿Habrá vuelto a...? Eh... ¿Marian Forks? ¿Marian Forks era el nombre? Creo que sí. ¿Dónde estaba? Eh, ya vaya. Quizás se le ha ido la cabeza haya vuelto allí. Pero no sé cómo, mandando, ¿por qué otra cosa? Vamos a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Bulmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? ¿Busher? No puedes estar aquí. Venga, vámonos, coño. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Genial. No hay... ¿Sabes qué? Hay algo que puedo hacer para arreglarlo. ¿Puedo qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos, ¿sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera de aquí. Adi, puedo... Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor. Vete a casa. Vete a casa. Deacon. No. No. Rick, Dick... Tiene toda la pinta de que va a palmarla, eh. Pero bueno, una de las historias es... De mantener la buffer con vida. Igual solo hasta cierto punto. Ven conmigo a la verde. Quiero enseñarte algo. Estoy ocupado. Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú no escucha. Hace unos meses apareció un negante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista en Fairwell cuando pasó todo. Una noche esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de cruz roja. ¿La cruz roja? Sí, ¿me entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sé. Antibióticos. Sí, 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 mierda de esa. Pues eso. ¿Dónde? ¡Eh! ¡Baja la voz! Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. ¡Uf! Ahora lo ves. Ahora no. Justo por... aquí. Al sur del Monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír como el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los Rip. Las catas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge. Pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas calmarocés. Joder. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los Rip... Vale, Lopeyo, Lopeyo, deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Eh, quieta. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita y evitar que te metas en líos? Lopeyo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquiso? Solo intento seguir con vida. Como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, Esquiso. Te encerca la radio. Te diré algo. Vale. Pues ahora lo ves, Misión Completada. El Campo de Iron Mike, que sigue subiendo, muy cerquita ya del 1. Y aquí tenemos historias que se actualizan. Vale. Nuevo punto de habilidad. Me gusta. Tenemos nuevo punto de habilidad. Vamos a ver... Pues el nuevo punto de habilidad... Yo creo que ya lo vamos a llevar a la parte de supervivencia. Lo vamos a llevar a la parte de supervivencia para destacar a los enemigos a la visión de supervivencia. Sí. Lo vamos a llevar por aquí. Vale. ¿Qué tengo que mejorar? Tengo que hacer una mejora de estas tres. De hecho, tengo que hacer dos de estas tres para poder seguir mejorando. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia. Se muestran las plantas en mi mapa. Eso es que me da igual. Da la posibilidad de recuperar alguna de las flechas disparadas con tu ballesta. Eso está bien, pero si usas la ballesta, claro. La ballesta igual es útil contra los zombies. No son zombies, son... En general, pero bueno, sí, me entendéis, ¿no? Pues quizá... Quizá la coja, ¿eh? Quizá la coja y me quite el... El M40. Sí, es que se siente los metido. Hostias, menudo un portazo. Cierta. No lo dejo aquí. Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí. Sí. Alguien nos ofrecerá algún encargo, ¿no? Digo yo. Bueno, de primeras, vamos a hablar con este señor. O señora. Sí. Hola. Armas, nada. Suministros. De estos sí que tienes. Podemos comprar un silenciador de arma de mando. No me interesa. Munición de rifle al máximo. Munición en alforjas. Esto es verdad. Esto no lo tenemos ya, ¿no? Podríamos poner. Sí. Cargamos el munición en alforjas. Y la munición de rifle recargan también. Vale. Y ahora vamos al depósito. Vamos a poner los... La ballesta de arrante. Sí. Sí. Una versión mejorada de una ballesta normal. Vale, muy bien. El M40 lo dejo ahí tirado. No tengo flechas. Vamos a solucionarlo. No me da flechas. Puedo elaborar flecha y flecha de residuo. ¿Qué necesita? Retoño de cedro y chatarra. Uy. ¿Y esto qué hace? ¿Una flecha? Cinco. Bueno. Vale. Hemos echado diez flechas. Eh... Bueno. Preferiría... Gastar unas cosas. Pero venga, vale. Recompensas... De momento... Pues a ver, tengo. ¿Cómo tener? Siempre tengo. ¿Debería darle las recompensas? Vamos a darle unas cuantas. Vamos a darle hasta subir a nivel uno. Ahí está. Sí, sí. Adiós, adiós. Pues acabo de subir a nivel de confianza uno. ¿No me sale nada? No me sale nada, pero en principio ya... Tenemos nivel uno. ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan lento? Sí. Vengo por mi moto. Vengo por mi moto porque en principio ya sí podemos hacer más cosas. Mira, podemos aumentar la velocidad máxima. Hostias. Mira, un aumento, ¿no? Me costó 2.000 créditos, pero vamos. Es que los créditos... Aquí, pues, es sobre todo para esto. El tubo de escape... Hace una reducción de sonido casi máxima. Depósito de combustible, que es ahora mismo lo que me interesa, no puedo hacerlo. Así que vamos a poner el tubo de escape este. Para que reduzca el sonido. El almacenamiento de las alforjas no es algo que me interese demasiado. Tampoco puedo mejorarlo. Nada. 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 Y nada. Tenemos ahora mismo todo a tope. Vamos a repostar. Y la moto lista. La moto preparadísima. Con una nueva mejora. A ver si la damos a la X. Vale. Si la damos a la X es para coger munición. Vale. ¿Qué podemos hacer desde aquí, en este momento? Pues mira, pues aquí tenemos la infestación de Berley Lake. Aunque esto no es principal. Tenemos historia protegiendo a los débiles en el campamento de Copeland. Tenemos historia descansando en paz en el campamento de Hot Springs. Y ahora mismo eso es lo que tenemos. ¿Puedo venir hasta aquí con viaje rápido? Sí. Hot Springs o Copeland. Vayamos a Copeland. Vayamos a Copeland. Ya tendremos tiempo de ir a Hot Springs. Pues eso. Pues vamos a Copeland. Al campamento de Copeland. A ver qué se cuenta esta obra. Algo se contará, ¿no? Siempre se cuenta algo. Tiene una visión disponible. Y la haremos. Por supuesto. Tiene un encargo. Son encargos. Que al final no deja de ser una visión. Pero bueno. Llamémoslo encargo. Si el juego lo llama encargos. Vamos a ver más los encargos. ¿Cómo han quedado? 57 de combustible. Hemos gastado bastante. Sí, sí. Alégrate. Cárgame esto. Sí. ¿Cómo voy aquí de créditos? 6.90. No tengo muchos créditos aquí. Aunque aquí también la moto. Ya tengo todas las mejores hechas. Así que. Campamento de saqueadores. Sí. No sé. Bien. Ya no regreso. Tenemos... Nuevo encargo. Vale. Hay que ir hasta aquí. De camino hay un puesto de estos de enero. Igual podríamos ir... Igual podríamos ir a ese puesto de enero. Que pilla de camino. Gracias por abrir. Pues el puesto de enero lo he dicho. Pilla de paso. Si no hay muchos engendros por ahí por esa zona podríamos ir. Y hacerlo. Y hacerlo. De hecho... No sé. Vamos a hacerlo. Está aquí al lado. Eh... Es que me he metido en el paso justo cuando... Cuando tenía que girar por ahí. Eh... No sé aquí. Es aquí abajo, ¿no? Vale. Y el puesto de enero... Bueno, el puesto de enero está aquí en medio. Quieto, quieto, quieto. Por aquí no. Vamos a ir por carretera. Ya la llevamos. El puesto de enero está ahí en medio. En medio va hasta él. Porque por aquí no puedo subir, ¿no? Como llegó hasta ahí. Ah, pues hay que entrar por ahí atrás, ¿eh? ¿Hay que entrar por aquí? ¿Por donde he intentado entrar yo? Parece... Parece eso, ¿eh? Que eso es por aquí. No, es que tampoco... Tampoco veo ninguna subida, ni veo nada por aquí. ¿Cómo se supone que llego? No, 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 no. Por aquí no... Este juego no va de escaladas, ¿eh? No, no, no va de escaladas este juego. Por la que escalada no es. No, la verdad es que me quedó... Me quedó un poco roto, porque no sé por dónde se sube. ¿Ves que sale esto aquí, pero...? Ni idea. Ni idea, tío. Los puestos estos de enero, ¿por qué los complican tanto? Es que por aquí... ¿Ves que no hay ningún hueco? No hay nada por dónde meterse. No hay nada, no hay nada. Y esto ya se desvía. Por aquí hay un camino, pero este camino... Este camino... No nos llega hasta ahí. ¿Cómo se ha llegado el puesto de este de enero? Pues no lo sé. Es que además, ¿veis que lo marco? Y no parece como si estuviera... Como si estuviese marcado. Pasando. Vámonos. Vámonos, paso. Paso completamente. Bueno. Voy a hacer gasolina. No pasa nada si gasto gasolina, la verdad. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, porque tampoco... Tampoco hay problema, ¿no? Ya estamos teniendo un control de los que hay y todo eso. ¿Qué hay que mirar aquí? Lo voy a mirar si hay algo. Lo vamos a mirar también en la ambulancia. Bueno. Ah, es una caja de lago. ¿Quiénes son enemigos, tío? Esta es segura. Ah, ese es aliado. Hola, ¿qué pasa, Crank? Vale, claro. Esto es lo que yo decía. Que ahora me he dado la posibilidad de mandarlo a cualquiera de los tres. En Hot Springs me dan 200 créditos. En Copeland, 500 de confianza y 100 créditos. Y en Iron Mike, 1000 de confianza. Vamos con Iron Mike. Vamos con Iron Mike. Vamos con Iron Mike claramente, porque lo que necesito ahora mismo es, sobre todo, confianza, ¿no? Sobre todo lo que necesitamos es confianza. Y subir la confianza de Iron Mike para poder hacer más mejoras a la moto. Entonces, es por eso que lo he mandado allí. Vamos a sabotallar estas motos aquí. Me llevo la chatarra. Y todos están contentos. Bueno, eso es a tope. Tenemos 7 de chatarra. Vale, puedo coger más. Voy a llevarme toda la que pueda. Me llevo toda la que pueda. Y todos contentos con eso. Por supuesto. Mira, 9 de chatarra que nos acabamos de sacar de aquí de la nada. Bien, volvamos ahí atrás. Y voy a mirar si había chatarra en el coche. No tiene sentido. Acabo de coger 9 y estoy a tope. Vale. ¿Qué tengo que investigar? Aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver si encontramos ese campamento. Lo que pasa es que la moto la voy a dejar mejor. Lo que pasa es que la moto la voy a dejar mejor. Es gracioso Copla, ¿eh? Sí. Es muy gracioso. Me acabo de dar cuenta de que si apuntabas a donde tenías que buscar, te vibraba el mando. Está viendo ese campamento. Vamos a echar un ojo. Están ahí, ¿no? Ya se los escucha ya. Infiltrate y libera al rehén. Tendré que matarlos, ¿no? No sé qué ha dicho de Copla. No sé si puede. No sé si puede. No sé si puede. ¿Por qué sacrificarte? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, tío? ¡Aquí está! Bueno, pues nada, un buen intento, ¿eh, chavales? Sí, venga, sí, sí, coméntalo, mandalo un whatsapp después Misión completada, ya no regreso Bueno, ahora sí he regresado Aumentamos la confianza con el campamento de Kobla Vale, protegiendo a los débiles Vale, ahí vamos, bien Bien, 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 vamos completando todas las historias Al final estas cosas son secundarias Pero veis, como van completando cosas de las historias estas, ¿no? De las diferentes historias Al final, pues, yo creo que lo voy a hacer entero Voy a hacer entero el juego Vale, voy a subir el juego entero No solo, digamos, lo principal, ¿no? Las misiones marcadas en amarillo Porque al final hay misiones secundarias Que también van suminándote las historias Que quizás son más principales, ¿no? Entonces eso, seguramente subiré el juego entero Sí Es bastante probable que lo haga Vámonos a la moto Y desde ahí, pues, no sé a dónde vamos Quizás vamos con Taker Quizás vamos con Taker, ¿no? Que tenía una misión para nosotros ¿Podemos hacer viaje rápido? Podemos hacer viaje rápido Pues vámonos con Taker Y vamos a hacer ese encargo que tiene Vamos a ver La moto vamos a tener que cargar casi entera No sé si tengo créditos aquí En este campamento ¿Mola eso? Bueno, los créditos mola, tío Los créditos que vaya independiente Por cada campamento Eso me mola bastante, tío Y que en cada campamento Pues tengamos nuestras Mejoras diferentes Me mola, me mola bastante La 17, sí Vamos a tener que... Vamos a tener que repostar Y hombre, por lo menos me gustaría Me gustaría tener suficiente para repostar entero Voy a hacer eso Voy a repostar y ahora hablaremos con Taker Oye, Pico, ¿no? Sí Venga, repostame Y repárame también Vale Vale, ahora Taker ¿Qué tienes para mí? ¿La explotadora? Hace tiempo que no te veíamos, ¿eh? Sí, Taker ¿Te acuerdas de que Akai dijo que vieron a Rita viniendo hacia aquí? Sí, me acuerdo Dijo que no entiendo detenidos Los hemos visto reconociendo todas las cosas Un par de mis hombres los han seguido a su campamento En los riesgos al sur Anda, tenemos campamento de Ripper No te preocupes A través de ellos tenemos cuentas de Ripper Cuentas ¿A qué te refieres? Hombre, se refiere a que son los que atacaron a Buzzer Bien, hay que buscar ese campamento Vamos a por ello Vale Lo tenemos ahí marcado ya Venir hasta aquí se come 0.84 Y venir hasta aquí 0.81 Voy a venir hasta aquí Vamos a venir hasta el campamento de emboscadores este Que además creo que en el campamento este hay gasolina Así que si nos ahorramos Tiene que pagar otra vez El repostar Pues perfecto Perfecto Venimos aquí Repostamos Y nos vamos directos a por esos ríos Los viajes rápidos se agradecen Siempre lo diré Siempre lo diré que se agradecen Aquí había gasolina Y me la voy a llevar ya De ya De la sofá De la sofá, de la sofá, de la sofá Para cargar nuestra moto Hace tiempo que no nos pasamos por nuestro refugio ¿Eh, señor, estás? Sí, es que somos todos aquí Sí, el tema del que hablamos Me va a llevar un tiempo Tengo que comprobar la seguridad de la frontera con el mío Ver que señor Rape ya sabes conmigo No, es que eso no tengo ni nada Porque no lo explicas No, liste yo Recuerda, me la estoy jugando No hay a esquemía pendiente Bueno, te diré algo pronto Mientras Bueno, pues parece que lo suyo va a llevar tiempo Y eso quiere decir que ahora mismo Pues no hay ninguna principal como tal Por eso estoy haciendo además estos encargos Espero tener aquí el área un poco Que me he acercado demasiado No, no están aquí Están arriba No sé si el francotirador me ha visto Vamos a ponernos esto en manos Porque aquí parece que se nos puede liar Ahí había uno Es el francotirador Vale, vale, vale Me han visto Hola ¿Qué tal? Tres tiros, eh Tres tiros Tres tiros le he dado, eh Hostias Cúrate, cúrate Vale No sé qué es esto Pero lo voy a tirar ahí Tío Es que han empezado a venir engendros aquí, ¿sabes? Al final Al final rips Engendros Y de todo Creo que he esquivado a tiempo A ver A ver Este me lo voy a liar, eh Este me lo voy a liar porque me estaba esperando Vale Queda uno Solo queda uno Venga Tú quédate rayado con la Con esto Me he hecho completado No aguanto pendientes Ah, pero el que quedaba era el engendro O al que quedaba lo han matado Lo voy a tirar esto para que no vengan más engendros aquí Ojo porque he gastado bastantes vendas, eh Creo que tengo para hacer De sobra Pero bueno He gastado He gastado bastantes Eh Bueno, y es que eso nos ha liado un poco, tío El cambio de vendas este Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad